Gracias, Ceri. Y ahora yo estoy aquí con una invitada muy especial. Ella es perra, ella es la inigualable Jessica Wilde. Bienvenida a las Locas de Atal. Hola, mi amor. Mami, el pelucón es el pelucón, ¿sabe? Mi amor, estoy sed, sed. Cómo estás, estás preciosa. Y a todas las chicas de Locas de Atal, muchos besos, Univision, Puerto Rico. Estoy en casa. Bienvenida, bienvenida. Jessica, te conocemos de RuPaul's Drag Race, un reality show súper conocido. Y saliste de la competencia, pero saliste bien parada. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Sí, estuve en RuPaul's Drag Race Season 2. Fui la participante de Puerto Rico de la temporada número 2 de Drag Race. Estoy ahora viajando por todas partes, promocionando mi nuevo disco. ¿Tienes un disco, Locas? Un disco, porque así estoy, escandalosa. Bien sencilla. Jessica Wilde, You Like It Wilde, de Remixes. Ok, ¿y cuál es el sencillo que estás promocionando? Así mismo se llama You Like It Wilde. You Like It Wilde. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? De You Like It Wilde, porque tú eres así, media... Porque yo soy bien... Bueno, de por sí, pues, soy Jessica Wilde y mi enfoque es que la gente se acuerde de mi nombre siempre, Jessica Wilde. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Yo sé que ayer estuviste montándola bien duro en Crash, porque yo me he dado la vuelta por Crash también. Ayer fue Release Party, pues fue un escándalo total. Estoy feliz porque, pues, con tanto viaje estoy de gira en Sudamérica, estoy pega en Brasil, estoy número ocho en el Billboard de Brasil. ¡Eso! Eso, que entonces dije, déjame hacer un stop en Puerto Rico, porque está en mi casa. Y luego de un año de ausencia, pues ayer fue la noche fabulosa que estrené mi disco aquí. Y por supuesto, viniste a lo que yo te voy a promocionar tu disco. Claro. Yo te voy a dejar, el escenario es tuyo, para que nos cantes tu tema You Like It Wilde, con ustedes, Jessica Wilde, la perra. Here I am, Jessica Wilde. Are you ready? Tonight on the dance floor, I'm gonna be wild I touch on my body, I'm ready to fly The disco is burning, the music's so high I know that you want it, you like it, so why? I know you like it, 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 I like it, so why? Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Yeah-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh You see that I'm dancing, I'm blowing your mind The sound of the music is so deep inside The mis movimientos te pon guapo y bye I know that you want it, you like it, so why? Touch me, take me Watch me, kiss me Feel the heat, get over the air Now baby, touch me, hate me, watch me, kiss me, feel the heat, get up and dance Sé que te gusta wild, te gusta wild, te gusta wild, I like it so wild I know you like it wild, you like it wild, you like it wild, I like it so wild Me gusta, así soy, caliente, escandalosa, aquí llego, mi ritmo salvado Sé que te gusta wild, te gusta wild, te gusta wild I like it wild, wild, wild Wild, 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 wild Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah